Un hombre con medida de prisión domiciliaria fue sorprendido en un barrio de Mogotes. El sujeto ahora deberá responder por el delito de fuga de presos. Pirómanos serían los responsables de incendios forestales reiterativos en la parte baja del barrio José Antonio Galán. Otra vez el programa de alimentación escolar sigue llegando en mal estado sanitario. Operadores turísticos y policía de vigilancia y control de turismo realizaron jornada de limpieza en el malecón. El ente ciudadano de Tele San Gil nos regala imágenes de la invasión con elementos del espacio público, además de una maniobra peligrosa por parte de un conductor de un bus afiliado a Copetrán. Polideportivo sin su debido encerramiento causa daños en una vivienda aledaña. Las veedurías ambientales de San Gil recibirán apoyo del colectivo de abogados Luis Carlos Pérez. Unas láminas del puente metálico o pasarela de la avenida Santander, calles 16 y 17, siguen en deterioro. Hoy, en el recorrido provincial, decomisados varios alimentos en mal estado que estaban destinados a estudiantes del Colegio Pedro Santos de Pinchote. Secretaría de Educación Departamental visitó al Colegio Avelina Moreno de Socorro. Alcalde de hoy va a hacer pronunciamiento sobre la construcción de la Circunvalar. Y en la información deportiva, espere la primera medalla nacional para un deportista sanjileño en lo que va del año y los estudios en el Estadio Alfonso López para una posible licitación en sus adecuaciones. Y en Cultura y Entretenimiento, información sobre el nuevo programa de Tele San Gil, detrás de los hechos. Informativo Tele San Gil, con Javier Sanabria Vázquez y Caterine Zafra.